Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like en un giro sorprendente, a lo que se rumoraba en la relación de ambos, un video filtrado ha revelado presuntamente la presencia de Daniel Hernández mejor conocido como Tecachi Sistinay en la riesgosa zona de la 42 de la República Dominicana, donde Yelín la más viral graba su nueva canción junto a Mestizo Isbac, la artista, se sumergió en este barrio con su equipo y amigos para dar inicio a la producción de su próximo éxito musical, mientras que actoras de imágenes del proceso de grabación se puede apreciar a Yelín activamente participativa, compartiendo momentos de diversión y ejecutando movimientos sensuales que reflejan su decidida actitud e impulsa su carrera musical a otro nivel, luego de las polémicas que caracterizaron su trayectoria en el 2023. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video, nos veremos en una próxima noticia, muchas gracias.